Lucia El viento hace liberar sus cordajes en los pastos y en la flor Yo tengo mi ranchito en la loma donde cantan los orzales Margaritas y Rosales han brotado para vos Porque un día seré senido gaucho de los dos Florecerán mis ilusiones y seguirán los corazones Dime, dime que sí, que en la noche pantera brillar Y su rayo de luna pondrá luz, luz de amor en tus ojos No digas no, que el dolor secará mi rosal Y en la cruz de mi rancho el sorozal morirá por tu amor Dime que sí, que en la noche pantera brillar Y su rayo de luna pondrá luz, luz de amor en tus ojos No digas no, que el dolor secará mi rosal Y en la cruz de mi rancho el sorozal morirá por tu amor